De alto centro voy para Matané, de Guagueto voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chancham en el mar sentían, como sacudía el pibes, a Chancham le daba pera. De alto centro voy para Matané, de Guagueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Matané, de Guagueto voy para Mayarí. ¡Epa! Sin que el camino de barras, que yo me quiero sentar, lléname el tronco que veo, y así lo quiero cantar. De alto centro voy para Matané, de Guagueto voy para Mayarí. De alto centro voy para Matané, de Guagueto voy para Mayarí. Soba, soba, soba. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, bienvenido, bienvenido.